Tengo un punto de interés a la izquierda y ¿sabéis por qué? Porque el mapa se pone sobre los santos, este punto de interés yo no lo tengo aquí Lo tengo en los santos, ¿me entendéis? Es decir, se ha pasado el punto de interés a este mapa porque se superpone Realmente los santos está aquí pero está quitado, está como invisible Y entonces la isla está aquí que sería como abajo a la derecha, ¿me entiendes? No sé realmente, me tengo que fijar dónde está puesto este punto de interés Porque no sé mucho ahora mismo dónde está Pero es lo que estaba diciendo el compañero de antes La isla, la gente que está en los santos por lo visto se ve ¿Y dónde se verá? Pues se verá como este punto Se verá por aquí Se verá por aquí, perdida Es decir, los santos realmente deberían estar aquí, creo yo Y de hecho ha habido un bug al principio de esta actualización y se veía Se veía que estaba la ciudad en el horizonte Pero se ve, no sé si ya lo han arreglado El tío que me ha pegado un culatazo parece... Oye, intentamos poner otra vez, intentamos subir otra vez ¡Eh! ¡Que estoy en los santos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Pero en qué no se han mandado flotando que estoy en la playa? ¡Oh mira, como el muerto! ¡Como el muerto que encontramos! ¡Pero qué cojones! ¡Como el muerto que encontramos! Claro, pero nosotros no podemos morir, ¿no? Claro, supongo ¡Joder! ¡Qué falso! Eh, que estaba diciendo antes de probar a ver si ahora se veía los santos en el horizonte Escucha, porque ha aparecido junto a un coche con las puertas abiertas ahí quemado Bueno Es como que nos han matado y estamos aquí, o sea, como somos online y no entiendo Nos han traído, nos han metido en un coche, nos han quemado vivos dentro Por fin se puede, sí, por fin se puede pegar agua Es paranoia, tío A ver Tío, pues yo quería volver, tío, para intentar entrar allí donde estaba intentando entrar, tío Vamos a volver a intentar, ¿no? Es que escucha, antes de que me echaran, me ha salido un cartelito que creo precisamente que ponía Te han pillado demasiadas veces o algo así Qué cagada, ¿no? El coche le había quemado a un jugador, estamos en una sesión de solos No, 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 estamos privados Aparte, esto ni de coña, esto se nota que está colocado, tío Mira, me acaba de llamar el Babel, diciendo que la próxima vez tengamos más cuidado y todo eso Este coche se nota que está aquí colocado, pero vamos Vale, está colocadísimo ¡Joder! La lancha a tomar por culo, tú Toma Las animaciones son falsísimas Hombre, yo he visto, la de la pantera sí que me ha sorprendido, pero se ve porque es reciclada de Red Dead, obviamente La de la pantera me ha sorprendido Fíjate en el marcador de interés, cierto A ver dónde lo tengo Mira, aquí está Pues Cayo Perico está aquí Está por aquí abajo Cayo Perico Si el marcador de interés está aquí De hecho es que es el único que tengo, como veis No tengo más No hay más marcadores de interés en mi juego De hecho, mira, voy a poner otro Voy a poner uno En el aeropuerto A ver Uno en el aeropuerto Otro Aquí en la parte más derecha Otro En la parte más alta Aquí, por ejemplo, las islas estas Y aquí Ya en la parte más izquierda Acabo de, por así decirlo Cuadrar No salta porque estamos en Vale, vamos a Submarino Mano, que dejes de poner mensaje eliminado Puto pesado Yo paso ya, eh Me he cansado, te lo digo así Yo, si no me faltasen 10 minutos Para pirarme, también iría Pero no, no paso ¿No vamos? No, tío Pues como veis Eh Qué vehículos así interesantes por aquí Que no hayamos visto Mano, qué pesados, tío De verdad Que por muchos puntos de interés Va delimitando la zona de Cayo Perico Eh, bueno Creo que con lo que he hecho Ya sé más o menos dónde Dónde está Pongo en la isla También es buena idea Es buena idea lo de la isla De hecho es que voy a ir yo solo Aunque no vayan ellos Voy a ir yo solo Eso de San Andrés Superautos tampoco A no ser que luego nos den lo de Chicos, voy a ir yo un momento Porque quiero comprobar una cosa Que he estado poniendo puntos de interés Y creo que se pone Sale en el mapa de allí No sé Por investigar un poco Cuando tú pones un punto de interés Aquí en Los Santos Te sale allí En la de esa En la isla Te sale dónde está Los Santos Dónde debería estar Es por la investigación Solo Yo también quiero Yo también quiero investigar Todo lo que hay allí Hijo puta Pero es que no puedo ya ¿Tú, Goofy, te quieres venir o...? Bueno, estamos ya No, es Goofy Dicho que esa Va a cortar Ah, va a cortar ya, ¿no? Va a cortar la pena Nah, pues yo Voy a mirar esto Y ya veo qué tal Ok Que acabo de llegar ¿Qué ha pasado? Cuéntame por encima A ver Ha salido el golpe De primera es pinta muy bien Es un golpe que desde fuera Brilla mucho Porque vas a una sala de fiestas Totalmente nueva Te dicen que Te cuentan una historia Bastante aceptable De entre Una guerra entre El cártel de Madrazo Y el del Rubio Te proponen que vayas allí A robar unos archivos Tal Y dices Hostia Tiene buena pinta ¿Vale? Tiene buena pinta Total Empiezas la misión Vas allí Y ya empiezas a darte cuenta De que No No es como te esperabas En el sentido de que Tienes que ir totalmente en sigilo Porque Si sales de una zona de fiesta Que hay Exclusiva Donde solamente puede estar la gente En esa zona de fiesta Si sales de ahí Los guardias Te pegan una hostia Y te llevan otra vez A la zona de fiesta Y si lo haces muchas veces Te acaban pegando una hostia Y te tiran al mar Y te acabas en los santos Te acabas en la costa de los santos Entonces Se ve Por lo visto Que Que eso siempre es así Que nunca Que por mucho que te pases el golpe No consigues Vale Tengo que ir al aeropuerto Por mucho que te pases el golpe No consigues Que eso Que eso sea de otra forma Siempre En la isla Te están persiguiendo Y Y ahí ya es cuando empieza A molestar un poco Y luego encima Luego encima Te ponen El tema de que La mitad del golpe No, más de la mitad del golpe Todas las preparatorias Son en los santos Ahí ya Ahí ya sí que es verdad Que me ha molestado Me ha molestado ese tema Porque yo creo Si haces un golpe A Cayo Perico Pome las preparatorias En En Cayo Perico Al menos unas cuantas Al menos la mitad No sé Unas cuantas ¿Vale? No hace falta No digo todas Porque sé que hay cosas Que a lo mejor en Cayo Perico No se pueden conseguir Pero no sé Ponme algunas misiones allí Tipo Infíltrate entre los guardias Y róbale un destornillado A A Paco El de mantenimiento Para cortarle el cuello Al rubio Cuando entres en su despacho No sé Búscame algo así ¿No? Pero Lo veo bastante innecesario Todo el tema De Todas las misiones Que hay en Los Santos Porque además son muy de relleno Son muy de Ve Mata Vuelve Pilla esto No sé Roba un coche Roba un explosivo ¿Cómo se llega a la isla? Tal cual estáis viendo Se pilla en el submarino La misión Esa de Preparatoria De Porque es como el casino En el casino El golpe del casino Está como todo el rato ahí Presente ¿Qué pasa? ¿Te vienes a la isla o qué? ¿A la isla? Yo voy a ir a ver lo de Los Santos Y a ver lo del mapa Básicamente por eso ¿A qué te refieres? Sí, sí, yo sigo ¿A qué te refieres? A ver Yo he visto Que si pones puntos Marcadores Sí Te Te salen Cuando estás ahí Por eso Para ver dónde está La isla Vale Puedes Puedes un coche Lo pido yo Estás demasiado bajando Una carretera Espérate Valora ese vale Con toda tu vida ¿Por qué? Pues sí, tío ¿Estás cansado? Mañana El examen este de mierda Al final lo ha aprobado Y no sé ni cómo ¿Ha aprobado? Sí, tío He aprobado la evaluación Por ese examen Encima de todo Tía puta Y yo que lo he hecho Pensando que Si aprobaba Daba igual Que va a sorprenda igual Luego Me he pasado a la mañana Ahí Pim, pam, pim, pum No, ya habéis visto Que has sacado vídeo En Sí, sí, hombre Velocidad y calidad Skynet Certificado de calidad Entonces Pues Claro Yo ya tenía Tien en cuenta Que esto lo tenía Planeado desde hace meses Desde que anunciaron Cayo Perico Yo tenía este día Planeado Al completo Casi de A esta hora Agüesta A esta hora Agüesta A esta hora Edito Tal Porque es necesario ¿Sabes? Tampoco es Tenía mejor planificado El 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 Cómo subir el vídeo Que Rostar el golpe Sí, básicamente Se podría decir que sí Ahora mismo Después de pasarnos La tarde Haciendo el LST La verdad es que Pues Pues Ha quedado, ¿no? En evidencia Esto de que Rostar Ha dicho Pues no No vamos a currarnos Yo ya he dicho Tenía esperanza Todo el tema De cuando hemos llegado Allí Digo Hostia Me pinta bien Me pinta bien Hasta que he visto Que ya Se empezaba a poner En la cosa Muy Sobre todo Cuando llevaba Dos horas En los santos Y no me Esto, ¿qué? No me abren, ¿o qué? No me falta No es aquí No es aquí En la otra escalera Ya, ya, pero Yo sí te he visto abierto Yo sí lo he visto abierto ¿Ya lo has visto abierto? Yo no he visto abierto Trae, mira Conduzco yo Da igual, da igual Entro por aquí Si, total Ahí está ya A ver, entra Entra Bueno, me voy ya Venga, Goofy Vamos Te deja Ah, espectacular Perfecto Piloto Piloto otra vez Vaya A ver, que literalmente No la veo abierta ¿Cuál ha sido el pico De espectadores? 300 Y algo Luego lo veré Luego lo veré Ha sido una locura ¿Has puesto el punto De la marca esa? Sí, sí He puesto puntos de interés Marcando arriba Izquierda, derecha Y abajo De los santos Ahora vamos a ver Dónde está la isla Perfecto A ver ¿Puedes sacar más para allá? Cuando ya te has pasado el golpe ¿Aún puedes ir a la isla? Puedes ir Con más libertad No, con más libertad Perdón Puedes ir con la misma libertad Pero puedes ir sin tener que estar buscando objetivos O sea Que es lo mismo, básicamente Sí, es que Es lo que me están diciendo Lo que a mí me habéis dicho vosotros por el chat Es que Sigue habiendo guardias Que te siguen custodiando Que no puedan moverte ¿Ves? Y esta es la única zona legal En la que puedes estar Sin que los guardias Quedan de ocio ¿Dónde están los puntos? A ver Vale, pues mira Esto es Los Santos O sea, sería Este es el de A ver Espérate, espérate Que miro el directo Este será el de arriba, ¿no? Ah, no, no Este, vale, no Este es el de la izquierda El de arriba El de la derecha Aquí tenéis Los Santos Esto es Los Santos Aquí estaría la Isla de Los Santos Y esto estaría justo abajo Esto es el aeropuerto, ¿de acuerdo? Este punto lo he puesto En la costa del aeropuerto Pues como veis La isla está aquí O sea, realmente No está muy lejos Si realmente estuviera físicamente Se llegaría rápido No, no No le encuentro explicación ¿Sabes? ¿A qué no le encuentro? Porque, a ver Supuestamente De la torre está Eh, mira Está despejado el cielo Intentamos ir a la puerta Vamos a ver A ver si se ve Los Santos Corre, corre, corre Yo me sacé el speedrun Si vamos por la derecha Por la derecha Intente ir por la derecha Vale, pero por ahí no Por ahí no Que te están viendo los guardes Bueno, es que por aquí Bueno, es que por aquí Da igual, da igual Salimos por aquí Vale, es que por la derecha Esto es fácil hacer el speedrun, tío A ver si podemos Hacerlo de aquí Yo ya me sé de memoria El speedrun este De ahí a la torre ¿Tú te lo sabes? No, yo Bueno, más o menos Más o menos Yo creo que me vi Vamos a intentar Si por aquí nos deja Vamos por aquí Yo creo que más en elante Me tenemos un DLC De cadenas con la isla Yo también Quiero pensar eso De que esto Todo esto No puede estar hecho Para que no nos dejen Ni siquiera explorarlo En algún momento Alguna misión Tienen que dejar algo Me he quedado solo en directo Es que yo me piro ya Para las 10 Si te lo he dicho Para las 10 Para las 10 A ver si te lo has dicho Sin dientes Que, que, que Por la derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Parecemos Te lo juro Es que Esto es que Es tan patético Que parecemos dos niños Escapándonos del cole Os lo juro Con las pintas que llevo yo Con las pintas que llevo yo Es que es muy triste Es muy triste Parecemos dos niños Escapándonos aquí de clase No nos han visto No nos han visto Por aquí No vale parar de correr Por aquí Si, si, vale Hostia, si vale Ha ido por un sitio Muy arriesgado Ya, ya, ya Ven, 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 ven Ven, 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 ven Dios He rozado la puta esquinita Del cono, tío Cuidado, eh Vas muy ¿Vonte a la pistola secreta? No creo que haya Pistola secreta aquí, Juliro Lo dudo Si ni siquiera puedo pegar No, no se puede ni pegar Esta es la family friendly Sí, 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 absolutamente En esta isla todos son abrazos Y besitos Eh, aquí ya me empiezo a perder Me empiezo un poquito, déjame ir No, 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 me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar Me pillan, me pillan, me pillan Me cago en la puta Te espero aquí Sí, espérame Oh, tío, casi Es una pistola secreta Si hay un tesoro, ¿en serio? Bueno, pues mientras que espero aquí Me voy, ahora vuelvo Sí, hay, hostia, tú, que parece que hay algo, ¿eh? ¿Dónde está? Joder, a buenas horas lo decís, coño ¿Dónde está esa pistola especial? Vale, hay que intentar que no nos pillen mucho más Porque si no Voy a acabar en Los Santos, ¿eh? Yo y toda mi banda Bueno, bros, me piro Venga Vemos mañana con un golpe de 8 ¿Me está mirando o no me está mirando? Ahora, 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 ahora Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado Vale, estoy llegando Al iniciar el juego te dice que hay una pistola escondida por el mapa Que es el arma más potente que existe ¿Cómo? O algo así ¿En serio? ¿Me estáis trolleando? ¿Es en serio? Es que me suena a troll eso, ¿eh? No sé, como he estado atento al chat y eso Igual no me he enterado ¿Tú, Skynes, has oído algo de eso? ¿Skynes? ¿Hola? Se ha ido Bueno, pues nada Seguimos adelante Misión de infiltración Es serio No sé, tío Pues no sé Habría que verlo, ¿eh? Habría que ver dónde es eso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que se pone ¿Dónde era? Es que es en la montaña A ver cómo llego allí Es que, claro Si siempre es así Pierde gracia Me han pillado a Skynes Por estar inactivo No, tío Justo cuando he llegado Ya, tío Estoy ya casi llegando a la torre, ¿eh? Muy bien ¿Aquí pasa el tiempo? Ah, mira, tengo el móvil ¿Siempre son las seis de la tarde? No, pero creo que el tiempo pasa En plan tiempo real, ¿sabes? Que quise En plan No, pero si A ver, llevo un rato poniendo las seis en punto, ¿eh? Al menos cuando estábamos haciendo la misión En tiempo pasaba ¿Se ha hecho de noche en algún momento? A mí no me suena No, no se ha hecho de noche Pero sí que ponía Yo qué sé 5.50 Y luego ponía 8.20, ¿sabes? Sí, bueno Pero lo que pongan las cámaras es una cosa Y luego esto puede ser otra, ¿eh? No, no, no Lo ponía en el móvil también, ¿eh? Ponía las cámaras y el móvil Siempre son las seis, me dice Pues igual es la misión a otra historia Me he quedado buggeado dentro de un árbol Y no puedo salir Me he quedado buggeado dentro de un árbol Y no puedo salir Qué cojones He salido cubriéndome y yéndome Había que entender Yo sí que acepto que haya algunos bug Porque obviamente es un mapa nuevo Y sé que puede haber bug Pero claro, lo que no acepto es que las cosas se hagan mal En el sentido de De joder, me pones un golpe en Cayo Perico Y me he pasado hoy De cuánto Cinco horas que llevo en directo Cinco horas y media Me he pasado tres en Los Santos Y dos Explorando Cayo Perico O ni dos O una y poco Y porque me he enrollado yo Que si no Si no, ni eso Y a pie ¡Eh, un faro! Estoy viendo un faro, tío A ver, espérate Lo estoy viendo En tu burro En tu directo Hay un faro allí De hecho, mira Voy a marcar la isla Espérate, no quiero que me vean Voy a subirme Tengo miedo Aquí ya no creo que me vean Pero aún así voy a subirme Ahora cuando esté aquí arriba Haré una cinemática Porque seguramente Me hará falta algo Para hacer algún vídeo Seguro Nunca estaré más Me hará esto ahora todo Cuando quieran grabar ¿Qué? Lleva a mi caño Perico ¿Qué? Me lleva a mi caño Perico Bueno, pero que Se puede ir O sea, por ejemplo Yo puedo ir Si, pero tienes que hacerte La primera misión Yo la tengo ya hecha ya ¿Es aquello? La tengo hecha ya Con el submarino y todo Ah, ¿la has hecho ya? Si, pero no voy a hacer más Voy a hacer tu atraco Y el mío que le follen Estoy yo que hago Todas las misiones probatorias Claro, pero la cosa A lo mejor ahora Al volver a hacerlo conmigo Se te ha quitado como antes Eh, no Creo que eso ha ocurrido Porque para completar la misión Y sellarla Tienes que ir a los santos ¿Sabes? Sí Antes de que vaya a los santos A ti te pone un mensaje diciendo ¿Qué es eso? Eh... Ya está Te puede ir No sé qué Tal y cual Vale Yo he cogido Y me he salido del GTA V Ah, hostia ¿Qué pasa? Que para que te guarde Tienes que ir a los santos Porque eso de que se había terminado Mentira A ver, voy a mirar Hacia donde deberían estar los santos Oye, porque hay momentos En los que te dejas subir Por el edificio este Y hay momentos en los que no Eh, hay una zona exacta Que no sé cuál es Vale Justo hacia donde estoy mirando Un poquito quizá más a la izquierda Allí están los santos Y el tema es Que esta mañana Skyner lo ha visto Que se veían los edificios En el fondo Pero se ve que O lo han parcheado O lo han parcheado A toda hostia O hay más niebla que antes No lo sé Yo creo que Cabe la posibilidad Teniendo en cuenta De que solo lo he visto Esta mañana Nada más que ha salido Cabe mucho la posibilidad De que lo hayan parcheado Seguramente lo habrán parcheado Con un parche de su invisible Que ni siquiera lo nota Sí Que es tocando una cosa Que ya está Ahí ya está Allí es que veo algo Como Como negrillo Pero Yo creo que será Incluso del mismo mapa O puede que incluso De las nubes No sé Espera yo veo algo Sí sí es que yo también veo algo Y de hecho aquí Incluso lo veo Incluso más grande Aquí Aquí Se ve como oscuro Como una sombra Sí sí se ve como una sombra Aquí muy No sé Antes se notaba mal La sombra De hecho Sabes lo que me gustaría hacer Me gustaría pillar un barco Y irme hacia el horizonte A ver qué pasa A ver cuál es el límite aquí ¿Quieres que lo hagamos? Sí Pues claro Aquí se te hundirá el barco O algo Pues espérate que suba Y ahora buena cinemática Se ve una montaña ¿Dónde? Yo es que no veo nada Las montañas son muy difíciles De confundir con nubes Claro es que eso Es que las nubes Se pueden confundir Muy sencillamente Hostia Igual desde aquí Si le he hecho una foto A la hacienda Esa que yo la hacienda Igual me Se la puedo enviar Al hombre este Y me dice algo A ver qué opino Nada No se la puedo enviar Dale a ver qué sucede Es que Esto es lo bueno Que tiene un mapa Nuevo Volver a hacer Lo típico De De Qué ocurre Si llegas al límite Sí Pero no podemos hacer eso Si no tenemos un vehículo Con el que ir al límite Sí Pero pillamos una lancha Una lancha de estas De las que tienen Los Los cabrones Estas Pilla avioneta mejor No No se puede No No se puede La verdad es que No he tocado mucho Por el aeropuerto Nuestro avión Obviamente no nos lo dejan Pero creo que había más ¿No? Sí había más Cuidado Espérate que no puedes ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que se me ha vuelto A subir a la escalera Vaya Ojo cuidado con este hombre Ahí ahí Me ve Me ve Me ve No, no, no ¡Gilipollas! 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 ¿Qué pasa si llamas al mecánico? A ver Vamos a ir probando esas cosas Mecánico Me va a decir Que me vaya a la mierda No, es que ni Me va a saltar el contestador ¿Qué pasa si mueres? Apareces en la fiesta ¿No? ¿Creo? Sí Como si te hubieran pillado Básicamente Sí, es lo mismo O sea Aquí el hospital Es la fiesta Es el punto de spawn Te pillen O te mueras Meriwether ¿Puedo lanzar un ataque aéreo aquí? Si vas por la espalda De un segurata Tendría que dejar Matarlo silenciosamente Sí Será lo suyo Pero es que no te dejan ni pegar No Y no funciona Ningún servicio No funciona Ninguno de los servicios Que tiene sentido Vamos Pero bueno No, hombre Sí, sí Sentido tiene Pero claro A ver Este juego Tampoco es que Le haya buscado nunca El sentido O sea Si el mecánico Si el mecánico Te traía el coche Tampoco iba a preguntar ¿Por qué? ¿Me entiendes? Vamos a algo de aquí Vale Vamos a por una barquita A ver si Mira, ¿qué ensañas? Pues yo estoy yendo del camino No sé a dónde Conlleva Conlleva Si los NPCs te ven No pasa nada De hecho, mira Es que voy a Voy a grabar Me parece lamentable Que al pasarte el golpe No tengas que ir Con cuidado Con los seguratas Es que es lo malo Es lo malo La tienes muy controlada Yo espero algún día Este terreno Podamos despejarlo Para Quedárnoslo De alguna forma No sé No sé Tengo fe En que Rostar Meta algo De quitarle La isla Al hombre Este Y ponerse Al cártel De madrazo Y que tengan Nuestra confianza ¿Sabes? Yo lo veo así No sé Creo que Rostar No haría una isla Como esta Para ponernos Seguridad Por todo el rato Por todas partes Pero ¿Y para qué? Es que no sé Me parece Me parece como Decepcionar al usuario Porque sí ¿No? ¿No te parece? Bueno Las tarjetas Sark Están compradas Ya tío Que no sé O sea A ellos les puede salir Muy caro Decepcionar a la gente ¿Dónde estaba el puerto? Está en el norte Por cierto La isla es Muy pequeña ¿Qué pasa? Que estamos a pie Todo el tiempo Y no lo percibimos Hombre claro A ver Si nos tiran Uno preso Obviamente La isla sería Media ciudad Es que es la mitad De los santos ¿No? Más o menos Es menos De la mitad De los santos ¿Sí? Sí Según el ¿Sabes que te puedes cambiar De ropa en serio periódico? O sea Según la regla La regla esta Que te sale en el mapa ¿Eh? Cayo perico es Como si cogiéramos El aeropuerto de los santos Y lo duplicamos Ya está Eso es cayo perico ¿En serio? Sí Joder Literalmente Pero vamos Exacto Creo que no me deja Cambiar la Cuidado que nos pilla Es un tío de la derecha Cuidado Creo que no me deja Vamos a intentar Llegar al puerto Uy ¿Qué es eso? Eso es una Ah coño Es una roca No estaba cargando Me gustaría también Ir al faro Ese que he visto antes Pero no sé dónde estaba El faro El faro Joder El faro Lo sé Lo sé El faro Pero bueno A ver Si pillamos una lancha Ya podemos hacer todo eso Vamos al faro Vamos a la isla Ya me entendéis Vale Cuidado por aquí Que nos pillan Vale Es siguiendo esta calle Uy cuidado con el guardia Rápido Vale Vamos a intentar llegar ¿Ya viste la ballena? Sí la he visto La he visto ya Hostia Aquí viene el puerto Inútil No sé Igual se usa Bueno Puede ser un punto de extracción Espérate Si le echo una foto A ver si estoy yo aquí Pasando cosas por alto Y luego son puntos de extracción O lo que sea Sales en la foto ¿Sabes qué me dice? Una maravillosa foto El helipuerto Nosotros no podemos usarlo Claro Pero sirve para recordarnos Que el señor rubio Tiene un ejército Y fuerza de la regla Puta mierda No me ha dicho Absolutamente nada No sé Si le echo una foto De seguridad A un guardia A jugármela No sé ¿Eh? Intenta hacer Un poco de estén En la torre Eh, pues me está aquí Reconociendo algo Creo que he pillado El puerto Que le había pillado Goofy Pero yo no ¿Eh? ¿Habéis escuchado eso? Esa conversación ¿Qué dices? Ha dicho Mi hijo quiere ser chica ¿En serio? Qué perturbado Adelante Sí, sí, tal cual Pero en español Perfecto, ¿eh? Alguien nos pillan Espera, espera ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Guardia que tenemos atrás Ya, ya, ya Es que hay que salir por aquí Vale, somos libres Dios Dios, libertad En callo, perico ¿Dónde estaba el faro? Era por aquí, ¿no? ¿Espierda? El faro está dando la vuelta a la isla En esa dirección Espérate Voy a echar una foto Al agujero este Que también Creo que antes Se me ha escapado En la preparatoria Puede sernos útil Luego para elegir Voy a hacer que me Haga falta No, no deja Por nada ¿Alguien sabe Por qué me beta De las misiones De las sesiones O a misiones Y me sale la pantalla Imposible conectar Con las de yo A saber Hoy está GTA Online Un poco sensible Siguiente misión Vete de ahí Y vuelve tres veces Es un golpe Muy de B Mata y vuelve ¿Dónde estaba el faro, tío? Al otro lado de la isla ¿Justo al otro lado? No, hombre Joder De la vuelta No, no, no El otro lado Me refiero al otro lado Vamos bien Vale, vale Mira, te marco El faro está Avísame si se ve Alguna lancha o algo Y a veces estoy mirando El chain y ve Espérate un momento Quito la marca ¿Te ha ido ya? Aquí está, supuestamente Un momento Te voy a dar un poco De voz De voz De voz Que no discúso Vale ¿Habla? Hola Buenas, chavales Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, 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 ay Nos vamos a la mierda No pillen lancha No puedo salir De nada Montaña Son como paredes Para que no pueda subir Sí, bueno Sé que no se puede volver a subir Pero Pero se puede acceder Pero se puede acceder Por otras playas Y tal Hay puntos por los Pero el puerto También El faro, el faro El faro ¿Te trae? Ya, ya, si lo estoy viendo ¿Pero cómo se sube ahí? Puede que se pueda Pero ahora hay que llegar Hay que llegar andando Sí, exactamente O eso o me Espérate Agárrate ¿Cómo que va? Agárrate que vamos a intentar subir Vamos a intentar aprovechar La maravillosa física De este juego No No quiero morir No quiero salir volando ¿Te ha gustado? Casi Por este lado hay menos pendiente Debería intentar Por donde menos pendiente hay ¿Qué? Hombre Yo sé que va a seguir ¿Por qué lado? ¿Por este? Por donde No altura haya Hombre, por aquí parece Es que está muy inclinado Yo creo que no Este está muy inclinado No, no, no Es muy vertical Vamos a ir al límite De hecho vamos a ir al límite Pero como para los santos Pero el límite hacia los santos Es en dirección contraria Tenemos que recorrer Ahí, donde he marcado Donde he marcado Es dar la vuelta Pero por este lado no Por el otro ¿Sí? ¿Qué más? A ver, espérate Espérate, espérate Venga, sí No soy yo Bienvenido Walter Sí, sí No te deja Hostia, tío Terrible eso Por aquí voy Vale, todo recto por ahí Se va a los santos En principio Tengo que darle a buscar Nueva sesión Hasta coincidir Joder, pues eso es Eso es una putada ¿Se puede ir a la isla En el modo libre? Como ves Sí, pero estamos Dentro del golpe Es un modo libre Controlado Y luego La isla Está totalmente controlada Por el ejército ¿Eh? En resumen No se puede Claro, no se puede Lo que es viajar a la isla Porque sí Tienes que ir por el golpe Y cuando termines el golpe Puedes ir cuando quieras Pero hay militares En la isla Siempre Que no te dejan salir de ella Bueno, me acuerdo Que pensábamos ¿Qué pasará si la lías en la isla? ¿Vendrán los militares De ese? No, no Es que directamente No puedes sacar ni arma Así que liarla Está un poco imposible A ver qué sucede Cuando nos alejamos Si han parcheado Lo de la ciudad Seguramente Simplemente nos hundamos Habla más fuerte Tío Que no te escucho Por la lancha Que si han parcheado Lo de la ciudad Seguramente Simplemente nos hundamos Es posible Que tenga el mismo sistema Que esté haciendo A lo mejor es porque Estamos en GTA V Amigos Si haya salido el DLC Ha salido hoy El DLC Ya está disponible Igual nos tiramos Con la lancha A ocho siglos A tomar por culo Y no Dime que reaparecemos Es como una especie De pesadilla Tío Es una especie De pesadilla Estamos en esquinas distintas Estamos en esquinas distintas Tío ¿Para dónde estaba el faro? Ya veo el faro Y me voy En serio Todavía seguimos en directo Es que De verdad Este golpe Es como Da asco Pero a la vez Engancha El tema de De querer Explorar la isla Pero una vez Que se progre la isla Este golpe Va a ser No Esto es muy triste Este golpe Es una Es de colarte Dentro de una casa No hay interiores ¿Dónde estaba Skynet? El faro Está a la derecha A la derecha Abajo de la isla Abajo de la isla ¿Aquí? Por aquí ¿No? Abajo ¿Dónde he marcado? Abajo a la derecha Abajo No lo sé No veo tu marca No digo por el directo Por si voy al directo Ah No Más arriba Más arriba Sí O sea Será uno de estos picos ¿No? Imagino Sí Bueno Yo marco Yo marco ese Y ya está Y vamos Para hacernos una idea Vamos a intentar llegar Como podamos Como buenamente podamos Y vamos a llegar Y no se puede subir Y no se puede hacer nada Hostia puta El de la torre El de la torre El de la torre No Si lo más seguro Es que no se puede hacer nada ¿Me recoges con la lancha o qué? No Si es que no llevo lancha Si es que voy a pata De hecho necesitaría un vehículo No habría una motil Estoy yendo al lado contrario Estoy yendo al lado contrario De hecho os digo una cosa En el trailer Estoy yendo al lado contrario En el trailer de hecho Me acabo de pillar Joder En el trailer Salía a la carretera De fondo Y salían pasando En el momento Que salió el trailer En la escena Que enfocó el trailer A una carretera Salían como Un par de motos Un coche pasando Se veía bastante más Viva la isla En ese sentido Solo guardia ¿Qué opinas de que dicen De que el rubio Será el personaje de GTA VI? No creo No creo Porque está bastante mal hecho Y no se le ve un personaje Muy importante Para Rockstar No me atrae nada No es un personaje Creo que es un personaje Hecho en 5 minutos En plan Hostia pero necesitamos Un malo Me acaba de pillar El de la torre No Epico Mira Esta Este me llevo Me la estoy jugando Me la estoy jugando Muchísimo Yo voy en moto Así que tardaré poco Es que ni siquiera Estás en la oportunidad De disparatarte De guardias Para que te dejen Ya Uy ahí Ha metido un tirón De FPS Decían que la isla Daba Algunos tirones Yo de momento No he notado nada grave Pero sí que algo hay Y esto Arregadío Después del robo Se puede ir a la isla Se puede ir Pero de la misma forma Es decir Lo que estoy haciendo ahora Esquivando guardias Esto es la forma De estar en la isla La única forma No pueden No hay más Vale Vale Estoy llegando al faro No 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 Hay un guardia Raíl de estos De mierda Luego las cámaras Todo el rato pitando Tío De verdad Es que hay una Es como muy jodido Estar aquí ¿Ya terminaste el golpe? No 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 El golpe lo terminaremos mañana Que lo hemos dejado a punto Nos queda una preparatoria Me aparece Y el golpe está a punto Ya para terminarse Y mañana estaremos por aquí Terminándolo Se ve que cada semana Irá añadiendo nuevos vehículos Al estilo militar ¿Se ha filtrado? ¿Sí o qué? Es posible Es posible Normalmente suelen hacerlo Después de un DLC Suelen ir añadiendo cosas Pues el faro No sé Le voy a mandar una Una foto al hombre este Por si le interesa Pero vamos Es un faro Viene una isla O sea Viene una isla Viene una No Es una moto Aguantil Ah pero Normal ¿no? Sí Un NPC de estos Que no sé nada Decepción de lo de los guardias Después del robo Pues sí Y a mí me decepciona Todo el tema ese De no poder tener armas Después del DLC Tampoco se pueden tener armas Porque mira Si al menos me dices Que puedes tener armas Te digo bueno No está tan mal No No está tan mal No Porque entonces Si tienes armas Sí Me refiero No pero puedes matarlos Igual por detrás No sé Es que como no me he pasado el golpe No sé como que cambia No sé si cambia algo realmente Pues lo que podemos hacer Es ver un directo de alguien en YouTube De un gordo de estos Que se lo ha pasado en una hora Está igual Si lo vamos a pasar mañana O sea Tampoco hay que Tampoco hay que Forzar la situación Es que el rubio no impone Me esperaba algo más Como Pablo Escobar No la verdad es que Se ve bastante Personaje muy simple Muy Muy no sé Muy de relleno Muy de Lo hemos hecho rápido Y ya está Como a todos los malos Atracos de los lines Tampoco hay nada En el otro punto Ya pero no sé Al ser algo que Teníamos pensado Que conectaba Igual un poco más Con GD6 Pues igual esperábamos Un Pues no sé Un personaje Que Que fuera como Como un avance O algo así Eh puedo subirme ¿Qué cojones? Casi no hay hueco Pues ya está Lo que quieras hacer Aquí un rato Mientras Eso y Eh eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un campamento aquí ¿Esto le interesará Al hombre este? Intenta conducir el coche Que hay dentro De la mansión Del rubio Sí No puedo ni acercarme Ahí En serio Es imposible Entrar ahí A ver ¿Qué me dice este hombre? Un bonito campamento Me recuerda a donde vive Mi primo Leo No sirve para nada Perfecto A este hombre Nada le sirve A este hombre Solo le sirve Que le envíes Los códigos nucleares De Spago Unido ¿Qué es aquello? De la izquierda No obra Esta área Es muy promiscuente Para entrar Voy a echar una foto También No se Por ir buscando Cazas ¿Qué son ahora? ¿Para cosas o qué? No se Mejor que estoy En un casino ¡Eh! Un sitio perfecto Para la instalación aérea Un helicóptero Podría dejarte aquí Sin que te entere Ya está Perfecto Hemos pillado un punto Oye Buena Es que no te dejan Escaparte de los guardias Rockstar No, en serio Es que parece que estamos jugando Al Animal Crossing En una puta isla Siendo totalmente Family Friendly Es que lo más malote Que puedes hacer en esta isla Es esto que estáis viendo O sea Estar en un sitio Que no se puede estar Sí Yo estaré en un vehículo Derrapando en un círculo Es lo más malote Que podía hacer en esta isla Es bastante malo por eso A ver Ve por aquí A estos círculos A ver qué coño hay En la asesina Hemos dejado algo Cuidado Que hay una cámara Por ahí Pero bueno Sí Pero esa no nos llega A mí me parece Hostia Tranquilo Esto se arregla Madre mía Pero este Esta isla Tiene un imán Para chocarte con los árboles Ya Es que eso Han puesto muchos árbolitos Pequeños ¡Hola, hola, hola! Casi me rienta la moto De igual Andando Pero ¿Y ese bug? No, no Monta, monta Monta, monta Que nos caemos En 30 segundos Otra vez Espero que GTA 6 Sea bueno Nada que ver Pero lo dejo caer Hombre Espero que no se parezca Al menos a Esto no No me va a hacer Ni puto gas La verdad Y ahí está la antena Pero al menos Algunas cinemáticas De 10 segundos Vale Hay un easter egg En la pequeña isla Que está cerca De la playa De una armadura antigua Esa la hemos visto Al principio A ver Es que yo quiero verlo Eso me da a mí Para mi historia Era la isla pequeña Hay una isla grande Y hay otra pequeña Debajo Aquí Esa ¿Dónde está el tesoro Que decís? El tesoro Del arma Me han dicho Que había un arma ¿Sabéis exactamente Dónde está ese tesoro? Por cierto El directo del móvil Se me ha pillado Estaba lloviendo aquí Terrible No pasa nada O sea Si te montas En un vehículo El arma solo se puede Ah Solo se puede Durante el golpe Vale Vale Que asco En serio Es que te obligan A ir por mitad del campo Pero es que encima De eso Han puesto muchas Por mitad del campo Te matan Y si vas por la carretera Te pillan Es como una tortura Psicológica Si 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 Es como un castigo Yo creo que Todo esto es un castigo Por haberle preguntado Tanto sobre GTA 6 Si no En plan Han dicho Vaya a odiarlo Cabrones Y ahora van a sacar GTA 6 En el sitio Más alejado De esto En plan Para nada tropical Solamente No se Una super ciudad GTA 6 North Y Anthony Va a estar lloviendo O nevando Todo el rato Todo el rato Te imaginas En plan Queremos que Tenemos que hacer Que odien la vegetación Que les está gustando mucho Ese paraiso tropical Tengo que ver Que es lo que nos queda Que es lo que nos queda Por cruces Para llegar a la islita Yo me tiraría al agua Creo por aquí ¿No? Si voy a intentar Llegar al agua A través de aquí Este guardia Este va a verte Esto está ahí Esto está ahí Este de aquí Quería venir Dutch Más quisiera Dutch están en este Puto paraíso Ya No en serio Pero es que Es un infierno Es que estás aquí Un rato ya Y acaba Amargándote un poco Es como Como estar en Warma Yo me acuerdo Que cuando hice Las misiones de Warma Yo acabé un poco Hasta los huevos De la zona Te pasa mal Si Llega a pasar mal Por eso Porque Que si el caballo Que si tienes que ir andando Que si Eso es duro Es duro Está muy mal Warma O sea Siente el puto dolor El puto Desesperación de estar En Warma De cuando volveré Cuando volveré Dijeron que la isla Estaría en el Caribe Dudo que sea parte De algo de GTA 6 La isla en principio Es de Colombia Y Pues nada Nos vamos al agua Pues nada Una pena de no ser anfibios Con Una nadadita ¿No? Si hombre Están pegando Hostia 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 Sumo el GT Sumo el GT Que viene un heli Aerial security Podría hacer cosas difíciles Para ti ¿Sí? Están si deseas Pero quizás Ahora es un buen momento Para volver a la mainland En el que otro Lo salió a patrullar Perfecto Si te ven Te charlan de la isla O sea Si te pillas El heli A la puta Verga Si más tiempo Estás en esta isla Explorando Más difícil Te ponen encima De todo Sí Es como ¿No te parece Como si intentaran Ocultar algo? Es así No Me parece También Es como Como que Están intentando Como trollear O algo No sé O es como No queremos que estéis ahí No sé No sé Hay un champán En el casino Que se llama Cazafortuna Si te lo bebes Y no te dejas Hacado Te sale un secreto Del nuevo DLC En serio Pero bueno Esas son típicas cosas Que salen una De cada 700.000 veces Voy a echarle una foto A la elite El armadura Está arriba del todo A ver si puedo llegar Sin que te pillen No puedo mandarse Yo te dije Que iban a meter Vegetación nueva O sea Flora y fauna Entonces Falta la fauna O sea La pantera Entonces Debe haber algo más La pantera La hemos visto ya Hay una pantera Una pantera real Una pantera negra Sale en la cinemática Del principio Del golpe O sea No del principio Sino del principio De la isla Aquí está la armadura Esto es una armadura De los españoles Y ahí Fíjate Tiene una pierna Adentro Tiene un hueso Tiene un hueso A ver ¿Dónde? Aquí Le sale de la pierna Ah Esta armadura completa Pues esto es muy Red Dead Redemption 2 Sí, sí De hecho En las cámaras De la hacienda Hay un bastante Hemos visto bastantes retratos Que parecen del Red Dead Sí, sí Me refiero a que Este misterio Es muy estilo Red Dead Redemption 2 Y te ha dado mucho En plan Un explorador español Aquí muerto En Colombia Con un cañón aquí Es que hasta cualquiera Hasta cualquiera Se le hubiera ocurrido Que lo de los guardias Molestaría a otros jugadores Si aún así Es que es eso Rostal No sé qué coño Piensa con lo de los guardias Hay otro hueso al lado En serio A ver Voy a hacer una cinemática Yo ya he hecho una Bastante larga Hay otro Dicen que hay otro Otro hueso Pero no sé dónde Ah, mira, mira Aquí hay otro Aquí hay otra armadura Ya, sí Esa es la que yo he visto primero Pues hay dos Entonces Y están los cascos también Esto no lo había visto Los cascos Sí, por eso he dicho Que eran soldados españoles A ver si le puedo echar una La derecha del cadáver Ahora mira No Y supongo que tampoco Le podrá echar una foto A la armadura Ni nada de eso Que la verdad Es que no sé No se me ocurre más A ver Eh, esta se me la deja A ver qué dice A jugar por la armadura Diría que nuestro amigo Lleva bastante tiempo ahí Bacha Eh, parece la típica Notación que haría Al encontrarse Algo así Sí, eh Ah, por aquí le sale el hueso ¿No? También Y bueno, ahí está la cabeza O el casco Depende de si está el cláneo Tendría que haber hecho Un mini pueblo de vacaciones Que pudieras Comprar una casita Y que el casoplón Fuera Solo la zona del rubio No sé, no sé A ver qué nos depara Esta Nueva zona Esta nueva isla Eh, me puedo cambiar De ropa ¿En serio? ¿Cómo, tío? Con el menú de interacción Pero a mí no me dejaba Indumentaria La indumentaria guardada Ah, porque no tengo Indumentaria guardada Por eso no me deja Joder Bueno, tendría que hacerme Indumentaria ¿Te gusta esta mierda Para la isla En la que estamos? Bueno Algo militar Algo War of War ¿Te imaginas que esa es una referencia A su nueva IP? Se rumoreaba que es una nueva IP De un juego medieval Sí, pero no creo que sea una referencia Porque esto no es Esto no son armaduras medievales Son armaduras de hace 300 años Y 300 años Créeme que no estábamos En la época medieval Había barcos muy tochos Había tecnología bastante tocha ¿Es imposible entrar en el centro del casoplón? Ahora mismo sí Supongo que en el golpe no En el golpe se podrá Intenta llegar a la isla de los santos No se puede Te hunde, como siempre Es decir, aquí Reapareces en la fiesta Y en los santos te hunden Ya está Tampoco hay más Pues no sé Me parece a mí Me parece a mí que Ya está el día completo, ¿no? Yo me voy yendo ¿Me puedo ir desde aquí O tengo que irme a los santos? Ahí está la cuestión ¿Tú qué dices? Creo que para que te cuentes Lo que has descubierto Tienes que irte a los santos ¿Cómo me voy a los santos? ¿Me muero? Tenemos que ir al avión Y del avión a los santos Hostia, el aeropuerto no está lejos, ¿no? Vale, vamos al aeropuerto Venga ¿Pero cómo vamos a subir? ¿Tenemos que ir al aeropuerto, no? ¿Y si nos suicidamos? Creo que vamos a terminar antes Joder, me he quedado Súper nada de vida, tío Pues más rápido te mueres Sí, también es verdad El oxígeno voy a tener que vaciarlo A ver si se sumerge ¿Hola? ¿Puedes sumergirte? ¿Hola? Es que un paso de arena aquí No te lo creo Joder, pues sí que hay arena, ¿no? Te falta el gancho ¿Qué gancho? ¿Qué gancho lo tienes? ¿Qué gancho? ¿Qué gancho? Delante de la casa del rubio Hay minas explosivas Eso lo vimos en el trailer, me parece Analizando el trailer lo vimos Anda, las venturas Bienvenido, Santiago Me ha enganchó al final del aeropuerto Vale, ahora como vamos al aeropuerto ya lo miramos Si querés Y ya terminamos Hostia, pero bueno, que me pillan Que me pillan, tú Que me pillan Que me han puesto aquí super mal Vale, hay un coche ahí ¿Tienes tú? ¿O dónde reapareces, Kenneth? Pues espérate Vale, estoy detrás ¿No? Vale Bueno, subo y nos vamos a A ver Esperemos que no nos pillen con este bicho Yo he estado al final y no vi nada Ves a por el gancho A ver, pero el gancho ¿Cómo que el gancho, tío? ¿Qué se refieren con el gancho? Pues vamos a verlo Al final del aeropuerto También es curioso, tío Que Ha habido bastantes declaraciones Por parte de Rostar sobre este DLC De hecho, ¿no has visto que ha hablado Sandhouser y todo? Diciendo que Esto era el fruto de siete años de trabajo No sé qué Siete años de trabajo O sea, que hicieron GTA 5 en 28 O como es Han dicho algo de eso No lo he leído bien Porque justo estaba empezando directo Cuando he visto El artículo Pero sí, vos lo he visto Han dicho algo de eso Por cierto De alguna manera Se nota demasiado Que estos Estos Nimbus Son putos modelos Sí, sí Se notan que son objetos Al final de la pista Sí, sí Intentan Corre, corre No tenemos otro sitio Al que hay De todos modos Bueno, y esta torre de control ¿Qué? Aquí sale Marcada ¿Por qué será? La he marcado yo ¿Qué te está pareciendo el DLC? Un poco El golpe es un poco decepcionante La isla Me parece bien Me parece guay Pero Pero el golpe El gancho ¿Qué gancho? Dentro del hangar Ah, me dicen dentro del hangar Porque dentro del hangar No es el final ¿Hay algo ahí? No lo sé Podemos echarlo Yo es que he estado por aquí antes Pero yo no he visto nada Mira, a ver Yo creo que es en Ah, espera He visto una cuerda, eh Encima de la caja Vale, vale Creo que lo he visto, eh ¿Esto? Sí, sí, sí Esto es el gancho Para entrar a la hacienda ¿Y dónde está el gancho? Esto solo es una cuerda No me dejan enviar Solo ¿No te dejan enviar en la foto? Próbate de tu perspectiva No ¿Es trolo o qué? Aquí yo no veo el gancho Troleo, dice Espérate, troleo Pues esto Espérate Vamos a medir la pista Aquela será el directo mañana Eh No empezaremos tampoco muy pronto Seguramente empezaremos Sobre las Siete de la tarde O la española o así Yo creo, ¿no? ¿Qué te parece? Está bien Ese no es el gancho Está muy temprano ¿Eh? Es que hoy hemos empezado muy temprano Sí, no Es que hoy Bueno, es que hoy Era un día Era un día diferente Era necesario Era necesario hacerlo Y ya está Ha salido un buen directo Además Así que me gusta No sé cómo les habrá ido A los demás, la verdad Porque no he estado atento Ah, mira Aquí se puede entrar, tío Anda ¿Y por aquí está el gancho o qué? El gancho está donde hackeas Para ver las cámaras Hostia ¿Dónde irá eso? En la torre ¿La torre de control? No En la torre entera Hostia Pues ya iremos Ya iremos Que nos lo recuerden mañana O lo que sea Pero vamos a ver A ver si nos aclaramos El gancho está Al final de la pista ¿Está aquí o está la otra? Claro, claro A ver Hace una foto del elevador ¿Este elevador? Ah, eso Eso puede ser A ver A ver Esta carretera Todavía funciona Podría servirnos Perfecto Perfecto Bueno Bueno, pues otra cosa Nos hemos llevado Nos vamos a los santos ya Tiene distintos spawns A mí me apareció al final Donde la cuerda Pues se ve camino Se ve camino Está al final de la pista Al gancho No, pues se ve Que cambia de ubicación Eh, piloto A los santos Ya digo Mañana Eh, miraremos Las cosas que faltan Mira Coño Que agresivo ¿No? Está guapo Está guapo